Bienvenidos a México, el marcha brevemente te invito a que te suscribas a mi canal si es que no lo has hecho. ¿Te acuerdas de la marca Constellation Brands? Esta marca que pretendía construir una fábrica de cervezas en un estado que se está quedando sin agua y que lo iban a hacer con el apoyo de un gobierno panista que les permitió el 50% de acceso al agua, que les permitió un descuentazo en el impuesto sobre nómina, que tenían ya acuerdos sobre reducirles la tarifa eléctrica, sobre construirles caminos y puentes para poder distribuir sus productos, en fin, un trato excepcional que había hecho esta fábrica. No sabemos si ofreció dinero, pero lo que sí sabemos es que este gobierno, el encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió cancelar de tajo esta fábrica. Le preguntó a la gente, oye, ¿construimos Constellation Brands? ¿Les mantenemos el permiso? Y la gente dijo no, porque fue un trato muy por encima de lo que merecemos nosotros los de Mexicali. Entonces, pues esta fábrica, esta marca de cervezas volvió a la escena política y es que ahora están tratando de sobornar al gobierno de nuestro país. Dice un dicho, piensa mal y acertarás. Aplaudo la decisión de la marca de Constellation Brands de donar a la Cruz Roja millones de pesos, pero me parece muy sospechoso la manera en la que lo está haciendo. Precisamente después de que caen sus acciones, precisamente después de que les cancela la planta, ahora resulta que hay un recurso extraordinario para ayudar a la Cruz Roja, para ayudar a nuestro país. Déjame en los comentarios si crees que esto se trata de un intento de sobornar. Por supuesto que como el presidente López Obrador dijo cuando estaba en campaña, eso es mi punto de vista, claro. Cuando dijo López Obrador, cuando estaba en campaña, dijo tomen todo lo que les dé el PRI, tomen todo lo que les dé el PAN y voten por Morena. Yo creo que el presidente López Obrador está haciendo, toma todo lo que te dan las empresas, siempre y cuando sea para beneficio de los mexicanos, y al final pues decide por los mexicanos, es lo que está haciendo desde mi punto de vista el presidente López Obrador, pero si no les molesta, vamos a ver directamente esta información, la cual puedes encontrar en la revista Forbes México. Constellation Brands dona 12 millones de pesos a la Cruz Roja de México para enfrentar esta enfermedad. El donativo de esta empresa se distribuirá en cuatro localidades del país, Ciudad Obregón, Nava, Mexicali y Ciudad de México, en el norte primordialmente. La cervecera Constellation Brands anunció este lunes la donación por 50 mil dólares, cerca de 12 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana para hacer frente a la pandemia. El donativo que se distribuirá en las sedes de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, Sonora, el Nava, Coahuila, Mexicali y Baja California y Ciudad de México, será utilizado para atender las principales necesidades que la misma institución identifique, tales como medicamentos, equipo médico, tanto para profesionales de la salud, como para enfermos afectados por este virus. La cervecera informó que ha implementado varias medidas para prevenir y disminuir los riesgos de esta enfermedad, con la certeza de que su aplicación y de que la promoción de estas medidas serían claves también para la protección de las familias y de las comunidades de las que forma parte. Déjenme decirles que la semana pasada la compañía anunció que había iniciado un proceso para reducir la operación de sus cerveceras, luego de que el gobierno prohibiera a las industrias consideradas no esenciales, detener o poner al mínimo su producción por esta contingencia. La cervecera cuenta con la planta El Nava, Piedras Negras, Coahuila, y una planta en Ciudad Obregón, Sonora. Pues así las cosas con Constellation Brands. Recientemente, más bien, bien lo señalaba la nota, que el doctor López-Gatell pues ya hizo un llamado enérgico a las empresas que no fueran necesarias a dejar de operar. Pues ahora, ya que Constellation Brands está viendo mermada la producción de sus cervezas, convenientemente está donando a la Cruz Roja. Así que yo aplaudo, aplaudo a Constellation Brands por donar. Sin embargo, les deseo, les deseo éxito fuera de nuestro país o, si lo deciden así, que inviertan de manera adecuada los trabajadores y que cuiden los recursos hídricos. Vamos a hacer un poco de memoria. Me viene a la mente una nota que encontramos en el sitio de proceso en la cual explica concretamente cuáles fueron los tratos preferenciales que recibió esta empresa, Constellation Brands, con el gobernador panista Kiko Vega o Francisco Vega, como es su nombre real. Pues fue un trato en que se le ofreció infraestructura, exención de impuestos, becas, agua, todo para Constellation Brands. ¿Cuándo se ha hecho esto por una marca mexicana? Pues te platico que el gobierno del panista que encabezó Francisco Vega de la Madrid dio toda, toda la cervecera hasta las... bueno, mejor no les digo. Dio todo a la cervecera Constellation Brands para que se instalaran en esta ciudad desde la tarifa preferencial de electricidad hasta el 50% del derecho de conexión al sistema de agua potable, lo cual es muy peligroso para un estado como el de Baja California. Pasando por la exención también del pago sobre... del impuesto sobre nómina. No solo eso, también desvió para la cervecera los llamados fondos Bécate, sirven para la capacitación de determinado ramo y le entregó el fondo CONACYT del Estado para el desarrollo de la proveeduría local y le entregó también otro fondo para investigación y desarrollo. Pues se rayó Constellation Brands con este gobierno panista. En su pretensión de que la transnacional se quedara en Mexicali, Vega de la Madrid se comprometió a realizar toda obra de infraestructura que permitiera el ingreso y la salida de la cervecera. Por ejemplo, un paso superior vehicular con cruce ferroviario, acceso principal al sitio de la carretera federal número 5, acceso para la construcción de la planta a través de la carretera federal número 5, y la construcción de un distribuidor tipo diamante para el acceso a la planta a través de la carretera de cuota. Todo con dinero que la federación entrega al municipio para obras de infraestructura en beneficio de la población, no para empresas particulares. Es decir, mediante el llamado ramo 23, utilizado en las últimas cuatro legislaturas como moches de los diputados del PAN, en los cuales exigían a los presidentes municipales para lograr la autorización en el presupuesto de la federación. Estos moches a los que vincularon al excandidato Ricardo Naya Cortés. Al final, el exgobernador panista no logró la autorización de los recursos, ni nada, porque el gobierno del presidente López Obrador, encabezada por la mayoría de Morena, no lo aceptó. Pero hasta el último día de gestión, siguió empujando para que la Secretaría de Hacienda les avalara la disposición del dinero. Pues de todo este tema ya conocemos la historia, en que terminó con que se cancelaba por corrupta la construcción de la empresa, y sobre todo por poner en riesgo al agua. Aquí hay otra nota que puedes encontrar en el sitio de Animal Político. El encabezado dice que la planta de Constellation Brands no va. Las personas de Mexicali no la quisieron. Más de 76.1% dijo que no. La subsecretaría de Gobernación, Diana Álvarez, detalló que el sábado participaron 17,000 personas que decidieron que esta empresa no iba a construirse. Se contabilizaron 36,781 votos, 27,900 tacharon la opción de que no estaba de acuerdo en que se construyera esa planta, mientras 8,000 apoyaron la construcción de la misma. Pues estamos llegando, amigas y amigos, ya al final de este video. Déjame en los comentarios si crees que esto se trata de un soborno por parte de la empresa a México para que los deje seguir operando. Pues estamos llegando ya. Ahora sí, al final de este video, quiero agradecerte que te quedaras hasta esta parte y te invito a guardar las medidas que propone el gobierno federal ante esta crisis. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Cristófer Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!